Ya estamos acá con Juan Pío Viedo, él es DJ Ardipou. ¿Cómo estás? Hola Ger, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien. La Fiesta del Sol tuvo muchísimos espacios para todo tipo de artistas, desde la cuyanía, que es folclore, bueno, María Becerra. Y también dijeron, ¿y dónde están los DJ de San Juan? ¿Tuvieron su lugar? Tuvimos un gran lugar, estuvimos trabajando con los chicos de Speed, hubieron 43 DJs de San Juan haciendo música electrónica a lo largo de los 5 días, y bueno, pudimos coronar en el escenario principal tirando ahí una musiquita. Qué bueno, él dice tirando una musiquita, y después mansa, fiesta, increíble. Además, la puesta, bueno, con Speed fue totalmente increíble. Fue fantástico, sí. Hubieron tres puestos de Speed, los tres sonaban música en simultáneo, y bueno, para el último día guardaron todos los efectos especiales que no se pudieron usar el día sábado, lamentablemente, y coronamos de la mejor manera. Sí, estuvo bueno. Vos como DJ sanjuanino, ¿te has sentido, no es cierto?, con ese espacio que te han dado lugar. Sí, me he sentido, la verdad que ha sido un privilegio, porque... A ver, ¿por qué va la pregunta? Porque muchas veces ha habido este reclamo, ¿no es cierto?, de, por parte de, de algunos DJs o de artistas. De artistas, no solamente de la música electrónica, sino del rap, o de algunos otros géneros que están ahí, expectantes, es algo que está a flor de piel en las calles, en las redes, es algo que viene avanzando mucho, y bueno, necesitaba, necesitaban un lugar en esta fiesta que, que bueno, como te digo, terminó de la mejor manera. Qué lindo que no haya sido dos, tres minutos, ¿no?, en un espectáculo y nada más, sino que a lo largo de todas las noches tuvieron su lugar, su espacio, su escenario. Eso la gente lo vio, lo reflejó, se dio cuenta, fue, llamó mucho la atención que había, habían muchas de estas disciplinas a lo largo de los días. Fue, fue, fue muy lindo ver muchos artistas locales felices por participar, porque bueno, es la fiesta más grande, todo el mundo lo ve como algo muy lindo, y bueno, todos se han ido recontentos. Juanpi, has tenido posibilidades de llevar la música fuera de la provincia, ¿no es cierto?, en varios lugares, ¿cómo ves posicionado? Viste que es muy del argentino y el sanjuanino comparar, pero ¿cómo está posicionado, por ejemplo, los DJs de electrónica? Hablemos de nivel argentino. Bueno, viene saltando a pasos agigantados, es una realidad, últimamente se viene hablando mucho del talento argentino, estamos posicionados ya para ser reconocidos, ya somos reconocidos a nivel mundial, tenemos artistas nacionales que están en grandes sellos discográficos, su música recorre todo el mundo, ya es un hecho, el talento argentino en el mundo de música electrónica, ni hablar, ahora es tan fácil descargar una canción estando acá o estando en Europa, entonces, nada, se facilita mucho ahí. Dentro del mundo de la electrónica, hay distintas ramas, ¿no es cierto?, ¿vos te especializás en cuál? Yo house, hay subgéneros, hago como minimal deep touch, son subgéneros que dividen por estilos, por velocidades, por instrumentales, por sonidos. Y hay como un auge también, ¿no es cierto?, electrónica mezclada con ritmos muy latinos. Sí, están muy de moda los remix con algún cachengue, hoy en día hay una tendencia con un remix de Rosalía que está dando vuelta el mundo, en Europa por ahí por cuestiones de idioma entra mucho lo rítmico, entonces por ahí sonidos en español, los europeos le llaman mucho la atención, entonces... Que no era común, no, no era común, no era común, no era común, sí, sí, muchos remix de canciones, de hits, de cosas así, sí, eran comunes, pero se ha involucrado muchísimo el canal, cachengue, como yo les digo, pero en todas, en todos artistas de muchos renombres, y bueno, eso es importante, eso es la diversidad, que habla de la diversidad de hoy en día en la música, de la gente, las mentes cada vez aceptan más todo tipo de música, y bueno, eso es bueno, eso habla bien de la música. Qué bueno, qué bueno que este ritmo que no era tan común dentro de la música, electrónica, hoy por hoy se esté introduciendo, ¿no? El ritmo latino. Total, es como digo, una cuestión de diversidad, cada vez venimos como más adaptados, todo más neutralizado, todo más normal, el tema de la diversidad musical, la diversidad en todo sentido, eso hace que productores generen música, inventen canciones, tal vez con alguna tendencia, que no solamente es de un rock, de un pop, sino que también de un cachengue. Bien, tengo que hacer la pregunta de fuego, porque, los DJs hacen música, no hacen música, siempre les han reclamado eso, no, pero no hacen música, simplemente mezclan. El DJ hace música, produce su propia música, el DJ tiene un tacto sobre el público, que es inevitable, y que es muy importante, manejar el público, tener un tacto de la pista, se podría decir que sí hace música, de otra manera, de una forma mucho más digital. Si no lo hiciera, yo creo que se notaría en la química, ¿no es cierto? Total. Así como hay un artista en el escenario, y ves la respuesta de la gente, cuando hay un DJ al frente de la bandeja, ¿se dice bien? Sí, sí, la respuesta del público es, hay una química excelente. No, total, y eso es un factor fundamental, y es lo que la gente, lo que yo noto, lo que yo percibo, es que la gente que le gusta la música electrónica, y que le gustan los shows de música electrónica, va mucho por la música, o sea, va a escuchar música, va a disfrutar de la música, y ahí hay un papel muy importante del DJ, en saber manejar esa situación, y saber cómo llevar todo el set, el DJ set, como se le dice. Excelente. Juanpi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias a vos. Que se sigan abriendo las puertas del espectáculo para vos, y para todo el equipo de trabajo, tenemos un equipo muy grande. Muy, muy, muy lindo, muy lindo, y bueno, gracias a vos, porque esto también suma mucho, esto, este apoyo, que la gente conozca, que la música electrónica, se maneja a nivel mundial, con shows de primerísimo nivel, y que bueno, ya es un hecho. Buenísimo, y son sanjuaninos muchos de ellos. Sí, muchos de ellos, muy talentosos, muy talentosos. Buenísimo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos rápido, rápido al corte, y ya volvemos con lo último de Cultura Inquieta. Siempre la mejor reserva.